Es padrina Magani en noche de cumpleaños Díselo M.I.S. Amore, retorna a casa Regresa Del mundo y cielo Amore, retorna a casa Regresa De nuevo a mí Amore, retorna a casa Regresa De nuevo a mí Amore, retorna a casa Tengo miedo en el mundo Si estoy solo Porque Vas a dejarme En un mundo Tan amargo Si estoy solo Te esperaré Todo el tiempo que quieras Más, más terreno Vuelve a casa Regresa a mí M.I.A. A.I.A. M.A. ¡Sigamos a los hijos de Bahía Producciones! ¡Ya, Bahía Producciones! ¡Qué rico, pues! ¡También sigue rico! ¡Vamos a seguir gritando! ¡Vamos a ser queridos ames! ¡Eso te ha venido el sabor! ¡Esa rica canción es el amor del Benítez! ¡Vamos a ser queridos brindarios de Camarari! ¡Vamos a ir a sus cumpleaños a brindar! ¡Rico! ¡Con sabor! Recibe el adiós, algo está pasando por mi mente ¡Es a tratar que no sé dolor, tal vez la muerte! ¡Sé que lloraré, porque en realidad no soy tan fuerte! ¡Vamos a ser queridos ames! ¡Vamos a ser queridos ames! Que si me escucha, que en tu mirada lo que sientes No sientas temor a la tensión a Dios Que si no me quieres No sientas temor a la tensión a Dios No sientas temor a la tensión a Dios Que si no me quieres Si no me quieres No sientas temor a la tensión a Dios No sientas temor a la tensión a Dios